Y esta es la historia de un colcho bueno Que su destino lo deparó Viviendo en su alma de paraguayo Bravo amigo, doble y feroz Pate cocido era el apogo de aquel valiente, bravo y feroz Que fue terror del norte argentino del 18 al 42 Formó su trío de bandoleros con sabacola y el calabrés En los poblados y en los caminos fueron de milo yaguaretés Y siempre recuerda la historia del patricosido por el norte argentino Pero fue un día allá en el Chaco Que un compañero lo delató Y desde entonces, pate cocido Huyó a la selva, nunca volvió Pate cocido era el apogo de aquel valiente, bravo y feroz Que fue terror del norte argentino del 18 al 42 Formó su trío de bandoleros con sabacola y el calabrés En los poblados y en los caminos fueron de milo yaguaretés La loma y sus naranjales en la colonia fue el progreso Hoy deja de azar ese un beso 23 de abril los sauzales Y la alta y sus trinales, gratos recuerdos me asista Dedicando a Bellavista lo mejor de mis cantares ¡Suscríbete al canal! 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 Mírense, amigos. Habitaba Pereira, se compañó y corté tu gente. Mírense, amigos. 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 Quisiera besar tus labios mi tierna flor Sentir a miel de tus besos todo el calor Y de tu suave sonrisa quisiera ser El robero por la noche mi tierno amor Soy el tomador de tus besos Aquel que quiere abrazarte Dicha y adoro ofendarte Si me miran tus ojos negros Igual que en mi largo sueño Yo solo soy mi amor Soy el tomador de tus besos Aquel que quiere abrazarte Dicha y adoro ofendarte Si me miran tus ojos negros Igual que en mi largo sueño Yo solo soy mi amor Dicha y adoro ofendarte 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video